hola qué tal bienvenido a la mesa de trabajo vamos a crear hoy te enseño a hacer de forma fácil práctica y muy sencilla estas cronchi con orejitas o con lacito y lo mejor sólo usamos una pieza de tela los materiales que vamos a necesitar es una pieza de tela de 76 x 13 centímetros y 21 centímetros de elástico el primer paso vamos a doblar por la mitad nuestra pieza de tela enfrentando derecho con derecho voy a sostener con alquiler y vamos a hacer unas marcas y unos cortes y lo mismo que haga en un extremo lo voy a hacer igual en el otro extremo lo primero es que vamos a marcar por dónde va a ir la costura nuestra costura va a ir a 5 milímetros del borde te va a hacer un trazo voy a usar lapicero en este caso para efectos mostrarte porque estoy usando una tela que es una es un satín y me pueda absorber el marcador de tela borrable entonces para que me quede más exacta porque lo voy a coser a mano tú lo puedes hacer en máquina pero yo lo voy a coser a mano entonces voy a hacerle una marca por todo el contorno de 5 milímetros la parte como a los 7 milímetros y vamos a tomar una medida primero vamos a marcar 13 centímetros del borde hacia adentro 13 y de ahí de 13 vamos a marcar 3 centímetros vamos a dejar este espacio recuerda que lo mismo que hagamos en este lado lo hacemos en el otro aquí vamos a redondear vamos a redondear esta punta porque como queremos que nos quede tipo orejita vas a buscar una regla a culpa que tengas o con la ayuda de un objeto de tal forma que lo que haga es redondear texto y aquí lo suavizamos un poquito listo esto mismo lo va a repetir en el otro lado listo así lo tendría al otro lado entonces vamos a ir a coser por todo este contorno por el lado de la curva vamos aquí cosemos hasta aquí vamos a dejar este espacio sin coser venimos y cosemos 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 otra vez hasta aquí saltamos este espacio sin coser y volvemos a coser aquí dando la forma curva lo que te dije yo lo estoy haciendo lo voy a hacer a mano porque quiero que te note limites vamos a usar el punto pespunte que es un punto muy sencillo muy fácil tengo una aguja enhebrada con hilo doble y la aseguré con la nada de hacer un avance este punto para que quede bien fuerte y resistente debe ser pequeño de dos milímetros a tres milímetros en todo algún avance de arriba hacia abajo y me devuelvo de abajo hacia arriba en otro avance exactamente igual tiene dos movimientos es el primer momento el segundo movimiento es me devuelvo a el final de la última puntada visible y hago un entros con la bruja de arriba hacia abajo y vuelvo otra vez de abajo hacia arriba y ahí estaría el primer punto terminado y así va a seguir sucesivamente mira que siempre me devuelvo la última puntada visible y salgo un poquito más adelante y así voy caminando entonces lo voy a ir a hacer recuerda voy a hacer remate aquí aquí dejo el espacio coso coso al terminar de coser sólo debe recortar el exceso de tela sobre todo aquí en el área curva y hacer unos pequeños piquetes voltear al derecho y planchar ya la voltea el derecho y la planche tuve mucho cuidado de sacar muy bien la curva y la punta hemos dejado dos espacios vamos a ingresar el elástico por uno de esos espacios y va a salir por el otro recuerda que ya tiene dos espacios de tres centímetros que hemos dejado en cada extremo con un alfiler para que no se me vaya a mover y voy a buscar el otro espacio que dejé por aquí porque aquí es donde lo voy a sacar aquí salió vamos a ir a enfrentar los extremos tú puedes anudar a mí no me gusta el nudo lo que voy a hacer es que con la misma aguja y lo voy a hacerle una costura buscas una aguja y vamos a hacer puntadas aquí también para pegar este enfrente los extremos de el elástico y voy a empezar a hacer unas puntadas y haré ha cosido mira cómo se ve mi scrunchie y ahora vamos a ir a anudar voy a cruzar y paso por debajo una de las de los extremos hago el primer la primer lazada y aquí voy a hacer la segunda lazada lo organizamos bien listo así de fácil rápido y sencillo tienes un scrunchie con orejitas o con la citó en una sola pieza te va a estar en los comentarios para que me cuentes qué tal te parece esta idea y si te vas a animar a hacer el tuyo